Bueno, un pequeño contratiempo, un pequeño contratiempo, hemos llegado aquí a un aparcamiento y supuestamente según este cartel tendríamos que venir por allí y pone prohibido el paso, aunque está la barrera para arriba no me animo a ir con la moto, es un terreno pedregoso, como podréis comprobar y está húmedo, hay charquitos, entonces como que no me animo mucho Bueno, otra ocasión es un merendero chulo, un merendero chulillo aunque veáis los charcos y eso que la fea un poquito, pero está bien, para venir aquí hace una rutita andando y eso, bueno, última toma última toma de la duquesita, ahora está un poco guarrilla porque las ruedas con el barrillo pues ha quedado, ha quedado chungo, pero bueno bueno, ya os hacéis una idea, ¿no? de cómo es la moto vale así que nada, voy a conectar la cámara de nuevo, lo que se haya cargado y vamos a volver por la otra zona que era la zona de Miranda, Vitoria, por ahí y no sé, porque creo que nos va a llevar un ratín dado a mi noción, dado a mi GPS mental como os digo, beca vamos a continuar, ¿eh? instalo la cámara en el casquito y nos vamos para allá, que lo tengo allí lo tengo ahí tirado con los guantes ahí está el super casco y los super guantes estos son no, estos son casco, guantes una toma y venga que nos vamos, gente continúo desde la desde la duquesita venga, hasta ahora quietos ahí, eh, quietos no, 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 no